Entre una cosa y la otra, una copa y la nota, el DJ puso una que te volvió loca, esta vez no fui yo, fuiste tú quien me sacaste a bailar, no se estorba la ropa, la juca en tu boca, pasándome el humo directo a mi boca, esta vez no fui yo, fuiste tú quien dijo vámonos ya. Terminamos en mi casa, haciendo pasar de la mala, en mi cama con la ropa y la sal, posible no aguantarnos las ganas, esa noche terminamos en mi casa, haciendo pasar de la mala, en mi cama con la ropa y la sal, posible no aguantarnos las ganas. Y rompimos la dieta, nos comimos la cena completa, la mano no se quedaba quieta, medio calientito, media coqueta, amanecimos y repetimos la receta y se tardó, pero se rotió, tuviste a repitar igual que yo, se va por la copa que se bebió y se agregó de ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.